Buenas noches a todos. ¿Cómo están hoy? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Pichero. Buenas noches a todos. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Gracias, igual. Great. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces. Ok. Por hoy, vamos a ponerlos un ratito mute para poder escucharnos bien. Y luego nos vamos activando a medida que vayamos a participar. Ok, muy bien. Por hoy, vamos a cubrir el objetivo 1.8. Que dice, por el final de esta clase, vas a aprender cómo formar declaraciones y preguntas usando el verbo to be. So, para desarrollar este tema, tienes este video en la plataforma, donde puedes estudiar básicamente la estructura para hacer sentencias con el verbo to be, que es el sujeto, más el verbo to be, más el complemento. So, I invite you to please go to the platform y watch este video as much as you can y practicar su palabra. So, the next part that we are going to cover today is the 1.10, which I know we'll check about. So, let me see. Permítanme que me saco. Aquí está. Ok, perfect. So, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes pueden ver el 1.10? Sí lo pueden ver, ¿verdad? El 1.10. Ok, perfect. So, it says, complete the conversation by filling in the blanks. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a completar la conversación llenando los espacios en blanco, ¿verdad? With the proper verb to be. So, this is the correct form, which is is, am, is, and are. Ok. So, I'm going to continue with the next topic, which is the 1.11 that says by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. So, we are going to study numbers today and we are going to practice numbers in the second part of the class. So, in order for you to practice numbers in the platform, you have the 1.12, which is numbers from from 1 to 10. So, you can play, play the video and then you will have an exercise on how to save phone numbers and I invite you to please go and give your, your comments on the forum and then complete it. At the end, in order to finish the section number one, you have this knowledge check that says listen to the conversation and complete the phone list. For example, John Smith's phone number is 212-695-3538. So, you have to listen. As I explained yesterday, you have to click here and by clicking here, you will go to an extra window. ¿Verdad? So, let me see. Veamos. So, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir para poder regresar a la plataforma. And then, after that, you will have the section number two, if I'm not mistaken. Si no me equivoco, ya con eso llegamos a la sección número dos. Yes, that's it. Ahí llegamos a la sección número dos. So, for this week, we are just going to conclude the section number one. Teacher, su audio está mute. Ahí está. ¿Me escucharon ahora? ¿Sí? Hoy sí. Bye. ¿Me estaban escuchando? Sí, ¿verdad? Pero de repente se perdió. No. ¿No me escucharon nada? Sí. Ah, sí. Ok, perfecto. Sí, cuando hice el cambio se desactivó. Bueno, les resumo. Estábamos viendo las secciones uno que vamos a completar esta semana, ¿verdad? Entonces, la meta para esta semana es completar la sección uno, ¿verdad? Y, para la próxima semana, vamos a iniciar la sección dos. Entonces, for this week, we finish section number one. Ok, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir esta parte y luego voy a ir a mi presentación. ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Ok, so, I'm going to go to the presentation mode. Ok, vamos a ir al modo presentación. Ahí vemos que tenemos verb to be. This is the verb to be. And it says that we use the verb to be in the present to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, marital status. Entonces, vea, el verbo to be lo utilizamos para el presente, también sirve para pasado y futuro, pero en este momento solo vamos a estudiar present, right? Solo vamos a estudiar el presente. Y nos sirve para, para poder hablar, excuse me, acerca de nombres, profesiones, nacionalidades, edad, sentimientos y estado marital. For example, this boy, this boy says, I am Frank. I am not happy. I am an architect. My brother is a dentist and my sister is a secretary. I am not single. I am from London. I am English. My favorite sport are tennis and golf. So, for the full form in the affirmative sentences I use I am, he is, she is, it is, you are, we are. And the short form is I'm, he's, she's, it's, you're, ¿verdad? You're. Entonces, aquí es donde cobra sentido lo que les explicaba en la clase anterior de los poses y pronouns que se suena igual, ¿verdad? It's con este it's, pero este it's en la forma escrita tiene un apóstrofe y una letra S que nos indica que es the contraction, la contracción de it is, ¿verdad? So, examples of sentences, I am Sarah and he is Jake. John is tired, he is in the bedroom, she is very young, she is only twelve, it's two in the morning, it's very cold, you are from Italy, you're Italian, the cars are in the garage, Jim and I are classmates, those are some examples. So, what about the structure? We have singular pronouns, tenemos pronombres singulares, ¿verdad? Que son I, you, he, she, it, and then for the singular pronoun I, the correct form of the verb to be is am, so I say I am happy. For you, the correct form of verb to be is are in the present tense, so you are at school. For he, she, and it, the correct form is is, he is hungry, she is a nurse, it is big, okay? So, we have also the plural pronouns, and the plural pronouns are we, you, and they. And for all the plural pronouns, we use are. We are early, you are students, they are quiet. But we also have a negative form. The negative, for the negative form is almost, almost the same, but I just need to add the particle not, right? So, I say, I am not sad, you aren't at home, he isn't thirsty, she isn't a pilot, it isn't small. Notice that for the I am not, there's no contraction. Note que para la forma I am not, no hay contracción, dice, contraction of I'm not is not possible, no puede decir, I'm not, no suena, ¿verdad? Entonces, ese toda la vida va a ser I am not, ¿verdad? Y los demás sí pueden ser contractados, you aren't, he isn't, he isn't, it isn't. Fíjense que sigo teniendo interferencias, si me ayudan en poner mute, ahí estamos. Ok, perfecto. Questions, ¿cómo hago? How do I change from an affirmative sentence into a question? If you see the affirmative sentences, for example, they are happy, but to transform this affirmative sentence into a question, I need to move the verb to be at the beginning of the sentence, and I say, are they happy? Look, I move the verb to be at the beginning of the sentence, and I add the question mark. So, for this question, I have, I can have a short answer. For example, yes, they are, no, they aren't, y estas respuestas son sí y no, ¿verdad? Cuando yo utilizo el verbo to be, normalmente las respuestas son de sí o no. Are they happy? ¿Son ellos felices? ¿O son felices ellos? Puede ser, yes, they are, sí, sí lo son, o no, they aren't, no. Entonces, estos son short answers, respuestas cortas de sí o no. So, what about the singular pronouns? She is rich. In order to change this affirmative sentence into a question, I move the verb to be at the beginning of the sentence, and I say, is she rich? And I add the question mark. The answer is, yes, she is, or no, she isn't. ¿Ok? So, this is a sí y no, ¿verdad? Sí, no. Contractions, I am not. Solamente, el I am not, solamente lo puede contractar así. I am not, solamente así. De otra manera, no es posible. He is not, sí puede decir, he is not, o también lo puede contractar, he isn't, ¿vea? Lo puedo contractar, el subject pronoun con el verbo to be, o el verbo to be con la negación, ¿verdad? Eso no ocurre con el I am not, que solo lo puedo contractar entre el sujeto y el verbo to be, pero no la negación. You are not, puede ser, you are not, se convierte en you're not, en la contraction, pero también puede ser you aren't, ¿verdad? Y es lo mismo. We are not, podemos convertirlo en we're not, o we aren't, y es lo mismo. They are not, lo podemos convertir a they're not, o they aren't, ¿verdad? Quiero hacer aquí la acotación de que normalmente estas contracciones se usan en el American English, o Canadian English, but British English, they speak most, in the complete form. En el inglés británico, ellos normalmente hablan de la forma full, ¿verdad? no usan muchas contracciones, en cambio en el American English se da un poco más. Ok, let's advance, avancemos. Ok, here. Hola, tengo una duda con respecto a esas contracciones que dice. Adelante. Este, por ejemplo, es el he, is, no, esas tres formas de contracciones que hay, ¿en qué momento se pueden aplicar o son válidas si uno se lo puede aplicar en cualquier momento? Normalmente se utiliza solo when speaking, only when speaking, solamente cuando se habla. Cuando usted escribe un formal email, or a letter, or a formal document, this is not valid. Cuando usted escribe un correo electrónico formal, una carta formal, o un documento formal, esto no es válido, se considera informal. Pero, si lo enseñamos, porque cuando usted va a la real life, cuando usted está hablando con otra persona, ellos utilizan mucho las contracciones. Entonces, si, si nos limitamos solo a enseñarle, he is not, you are not, we are not. Entonces, cuando alguien le habla a usted y le dice, he isn't, o he's not, usted se queda como el que dijo. Entonces, estas dos formas, las contracted forms, they are normally, when it's spoken English, solamente se dan, o comúnmente se dan, en el lenguaje hablado, que es un lenguaje más informal, y si usted quiere, even more familiar. Right? Incluso, las personas en el ámbito profesional, pueden hablar así, pero cuando ya van a escribirlo, tienen que hacerlo de la full form, de la forma completa. ¿Sí? Ok, gracias. Perfect. You're welcome. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Ahí está. Ups, me pasó. Ahí está. So, in here, I have some statements, some negative statements, and yes, no questions. And also, the short answer. Aquí ya les tengo un ejemplo, de las cuatro formas, ¿verdad? Oraciones afirmativas, o statements, negative statements, oraciones afirmativas, yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque son preguntas en donde la respuesta obligadamente es sí o no. Y la respuesta siempre es una short answer, una respuesta corta. Yes, you are, no you aren't. For example, here, am I a doctor? Perdón, excuse me, it says, I am a doctor. Podríamos haber dicho en la forma contractada, I'm a doctor. I am not a doctor. O podríamos haber dicho, I'm not a doctor. Am I a doctor? Yes, you are. No, you aren't. You are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. He is from England. He's not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he's not. She is busy. She is not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she is not. Is it a cat? It is not a cat? Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. We are ready. Are we not, we are not ready. Are we ready? Vea que aquí tengo que hacer la palabra. a question intonation. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. You are hungry. You are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we aren't. Are they, they are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. O puede decir, they aren't. Entonces, vea, esas son las formas que toma el verso. Verbo to be en statements, oraciones afirmativas, negative statements, oraciones negativas, preguntas, yes, no questions, y respuestas cortas, short answer. Ok. Let's see here. Veamos aquí. Dice, questions, right? What's your name? Vea que estas son preguntas donde estamos utilizando el verbo to be y aquí está contractado, ¿verdad? Esto sería en forma completa what is your name? Pero aquí ya es what's your name? Y ella dice, Betty, how old are you? I'm 29. Where are you from? I'm from Argentina. Are you married? Yes, I am. Entonces, vea, las questions. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Cuando es pregunta, always, the verb to be is at the beginning. Cuando es pregunta, siempre el verbo to be, la conjugación va al inicio. Y luego va el subject pronoun, el pronombre sujeto. Y las posibles respuestas, ¿verdad? Yes, you are. No, you aren't. Y aquí están ya las contracciones que les decía, ¿verdad? Puede ser, yes, he is, afirmativo. No, he isn't, negativo. Yes, she is. No, she isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. ¿Verdad? Y las otras formas de contracción que ya les había presentado. So, later we are going to study the simple present. Teacher, ajá. En las contracciones, sí, I, 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 is, he, y el they, they, they are, no, no está. No está acá, pero sí se dan, por eso les presenté. Ah, ok, ok. Perdón, perdón. Sí, no, lo que pasa es que aquí es, solamente están sacando unos cuantos pronombres, no están todos, ¿verdad? Es our day, ¿verdad, teacher? Our day. Our day, sí, our day, así es, es correcto. Muy bien. Gracias, teacher. You're welcome. Veamos aquí, más adelante vamos a estudiar unas palabras que se llaman WH words or information questions. No me voy a meter mucho en eso ahorita porque hay un tema específico en donde vamos a estudiar eso. Pero también podemos hacer preguntas de WH words o information questions con el verbo to be. Entonces, ¿cuál es esa question word? For example, what, qué, where, dónde, how old, cuánto. For example, here, vea, esta es una, una, una pregunta sin una question word. ¿is Sharon from the U.S.? ¿Es Sharon de los Estados Unidos? La respuesta solo es posible dos, ¿verdad? Yes, she is, o no, she isn't. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta pregunta que no lleva una question word y las otras que sí? Bueno, se llaman question word porque lo que hace es que le obliga a usted a dar una explanation, a dar una explicación. Usted no puede reducir la respuesta a yes, she is, o no, she isn't, como en este caso, sino que le dicen, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Aquí usted no puede decir sí o no, sino que tiene que dar un dato, ¿verdad? Entonces, tiene que decir, I am 40, I am 41, o tiene que decir, I am 41 years old. Ajá. Entonces, se fija, ya tengo que dar un dato. Aquí, what is this? ¿Qué es esto? Entonces, no puedo decir, yes it is, no, y dicen, ¿verdad? No, tengo que decir, this is a computer. O sea, tengo que dar un dato, una información de lo que me están preguntando. Where are you from? ¿De dónde eres? No puedo decir, yes I am, no, I am not, no, tengo que dar un dato, una información, un lugar. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from El Salvador. Entonces, más adelante vamos a tener una clase completa, solo para practicar el verbo to be, con las WH words. Entonces, just to summarize, vamos a ir resumiendo esta parte. Let me see. Vamos a mover. Ahí está, to be questions. Vamos a las preguntas de nuevo con el verb to be. Repetimos, are, lo utilizamos para los subject pronouns, they, you, and we. Entonces, si queremos hacer una pregunta, decimos, are they happy? Are you here? Are we from Scotland? Y tengo posibles respuestas, ¿verdad? Yes we are, yes they are, yes I am. O puedo decir, no, we aren't, no, they aren't, no, I am not. Vea, aquí tenemos, ya en ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar un ejemplo donde sea they, porque James and Joe, es, es ellos, ¿verdad? También the girls, porque es plural, ¿verdad? Son ellas. Entonces, are James and Joe Spanish? ¿verdad? Entonces la respuesta podría ser, yes they are, or no, they aren't. Are the girls, the girls, sad, ¿están tristes las chicas? Yes they are, no, they aren't. Vean este otro. Recuerden que is, lo utilizamos para, he, she, it, ¿verdad? Is he from Russia? Is she in the UK? Is it a toothbrush? Respuestas, yes he is, yes she is, yes it is, or no, 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 he isn't, no, she isn't, no, it isn't. Y ya he ejemplificado, ¿verdad? ¿Quién es he? Peter. Is Peter a manager? Yes he is. Is Jane a doctor? Yes she is. Is the dog old? Yes it is. O puede ser lo contrario, ¿verdad? Lo negativo. Veamos, para am, am solamente se utiliza con, I, con el pronombre sujeto, yo, am I, am I here? ¿Estoy yo aquí? Yes you are, sí tú estás aquí, no you aren't, no tú no estás aquí. Ok, so that's, like a summary, a ver, ok, let's see another example, cuando es pregunta, ya dijimos, movemos, ¿verdad? El verb to be, at the beginning of the sentence, and I say, am I excited? Are you excited? Is he excited? Is she excited? Is it excited? Are we excited? Are you excited? Are they excited? Excited, en este caso, es como contento, ¿verdad? Gozoso, emocionado. De nuevo, yes no questions, are you a lawyer? Yes I am. Is he in the living room? No, he isn't. He is in the garden. Vean que aquí, yo podía haberme quedado hasta el simple, no, no está en la sala, ¿verdad? ¿Está él en la sala? No. Pero aquí, quise adicionar, y se me convirtió en una, en una respuesta más larga, con una oración afirmativa. He is in the garden, él está en el jardín. Is your brother 24? Yes, he is. Are your parents generous? Yes, they are. Are the children at school? No, they aren't. En las WH words, que ya les decía, más adelante, vamos a verlas. Where, where are you from? I'm from Jamaica. What's her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 16. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35. Okay, very good. Let's see here. I have here a short conversation. Aquí tenemos una conversación. What's your name? Paul. Are you married or single? I'm married. Are you Australian? No, I'm Canadian. How old are you? I'm 30. Are you a lawyer? No, I am a teacher. Is your wife a teacher? No, she's a lawyer. Where is she from? She's Mexican. What's her name? Anna. How old is she? She's 27. Okay, so, I would like to ask you to please take a picture of that. Me gustaría pedirles que por favor tomen una imagen de lo que tenemos en pantalla ahorita. because we are going to practice our speaking in the breakout rooms and I need that you can have that guide in order to formulate your own questions. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a utilizar esta información para, como guía, para hacer las preguntas de nuestra conversación. So, I'm sending you right now the image but if you can take a picture with a better definition, it's okay. Si usted le puede tomar una imagen para una mejor definición, está bien. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No question, teacher. No question. Perfect. So, let me send you to the breakup room so we are 27. ok, please join when you receive your invitation. Por favor, únanse cuando reciban la invitación. teacher. Hello, hello. Tengo que puchar a entrar y no logro entrar. Entrar. Ajá, no logro. Unirse. Unirse o entrar. Ajá. No le da. Sí, no me da. La voy a reenviar a otro grupo. Vamos a ver. Send to. Déjeme, a ver, porque tengo ahí a Jessica también que no veo que haya entrado. En Gerson, ¿tienen alguna dificultad, chicos? Gerson y Jessica. Ok. Ahorita voy, Sara, ahorita la voy a mover. Ok, teacher. Porque originalmente usted estaba. Thank you. Déjeme ver en qué grupo estaba, Sara. Ah, estaba en el 5. La voy a mover al 3 para que me permita moverla. Ahí le tiene que haber llegado de nuevo. Dele otra vez. No logro. Será alguna configuración de su equipo que no le permite. Pero anoche sí pudimos trabajar, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hagamos una cosa. Si después de intentarlo no lo logra, tal vez logramos trabajar aquí en el salón principal con Javier Álvarez, que veo que no se ha unido tan bien. Pueden trabajar ustedes dos. Sí. Hola, Javier. ¿Puedes escucharme? ¿Me puede escuchar? Hello, Liz. Hello, hello. Hola. ¿Cómo están por aquí? Ah, ya la vi. Están en pareja. Perfecto. So, the idea is that you can ask each other. La idea es que se puedan preguntar una a otra, ¿verdad? La información que está en los nueve puntos de la conversación que le mandé al WhatsApp. ¿Tenemos preguntas? Sí, sí, una pregunta. Adelante. Disculpe. ¿Qué significa la segunda? Married or single. Married es casado y single es soltero o soltera. Ah. Para masculino o femenino. Gracias. Perfecto. Ok, gracias. Gracias. In a minute. La veo en un minutito. Ok. Bueno. Gracias. So, let me see who's... Ok, number five. ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Ola yo? No sé si lo pronuncia bien. Sí, perfecto. Hola, ¿todo bien aquí? ¿Todo bien por acá? Hola, profesora. Hola, mis queridos. Sí, profesora. Perfecto. Lo que necesito es que puedan preguntar a los demás las preguntas y que puedan practicar es asking and giving your information. ¿Ok? Sí, teacher. Tienen que practiquen, ¿verdad? Haciéndose las preguntas y respondiendo entre ustedes. Perfecto. Nos vemos en un minuto. Les veo en un momento. Ok. Gracias. Ok. Gracias, teacher. Hola. ¿Está bien? ¿Todo bien por acá, chicos? Sí, como se ve. Perfecto. La idea es que puedes practicar preguntando las preguntas y proporcionando información. ¿Verdad? ¿Verdad? La idea es que se pueden hacer las preguntas y responder, ¿verdad? Cada uno. Que nadie se quiera preguntar, que todos participen. Con la misma información. Excelente. Nos vemos en un minuto. Hola. ¿Está bien? ¿Todo bien por aquí? Sí. Sí. ¿Tenemos preguntas? ¿Mi edad? ¿Mi edad? No sé cómo se dice. ¿Cómo eres? Ah, ¿su edad? Dígame, ¿cuántos años son? 52. I'm 52. Repita conmigo. ¿Fif? ¿Fif? Esa es su respuesta de su edad, pero la pregunta es, how old are you? La pregunta de cuántos años tienes. 52. 52. Ajá. Cuando alguien le pregunta a usted, how old are you, cuántos años tienes, usted responde, I'm 52. O, I am 52. I am 52. Sí, esa es la respuesta. Thank you, teacher. We're welcome. Thank you. Okay, see you in a minute. What's her name? Her name is Saray. Okay. Excellent. Do you have questions? Excuse me. ¿Tienen preguntas? Is everything okay? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Excellent. Excellent. Perfect. Just continue. See you in a minute. Thank you. Okay. Hi. Hello. Hola. ¿Todo bien por aquí? Pues, siento que no me escucha mi compañera, pero no estoy segura. Okay. Si quiere, practiquémoslo nosotras. Por si acaso no se puede con ella, pues lo hacemos. ¿Okay? So, you ask me. Pregúntale a usted. Hey, what's your name? My name is Patricia. Are you married or single? I am married. Are you El Salvador? Yes, I am Salvadorian. How old are you? I am 41. Are you a lawyer? No, I am a teacher. Is your wife a teacher? En este caso, como yo soy la wife, él es el husband, él es el esposo. Entonces sería, is your husband a teacher? Entonces yo le respondería. Entonces cuando es esposa es wife. Sí, y cuando es esposo es husband. Se escribe H-U-S-B-A-N-D, husband. Entonces sería, mi respuesta sería no. No, he is a businessman. Es como un administrador o alguien que hace negocios. Ah, ok. Ok, next question. Where is she, no, sería ahí, he o she? He, porque estamos hablando de un caballero, sí. Where is he from? Ok. Sería, where is he from? He is from El Salvador. So, what? Sudel, Sudel, ¿se acuerda cómo era el Sudel? Sería, his. Yes. What's his name? What's his name? His name is Mario. How old is he? He is 43. Ok. Ok, I will ask you now. Yo lo voy a preguntar ahora. What's your name? Isabel Cruz. Are you married or single, Isabel? No, or single. Ah, se dice, I am single. I am single. Yes. I am. Are you Australian? Eh, no. I am from El Salvador. Excelente. O puede decir también, I am Salvadorian, right? Pero está bien decir, I am from El Salvador. Ok. How old are you? 20 years old. Ok. Is your husband, ah, you said that you are single. Entonces, esa pregunta no aplica. Tampoco la siguiente, ni la siguiente. Ok, we're finished. See you in a minute. La vemos un minuto. Voy al otro grupo. Ok, gracias. Ok, perfect. See you in a minute. Ok. Hello. Allá, allá, estude. No sé quién se va a preguntar a mí. Is everything okay? Si quiere, yo le pregunto. ¿Todo bien por aquí, chicos? ¿Sí? Sí. 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 Practicando todavía, sí. Excelente. See you in a minute. Lo veo en un ratito. Ok. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Cómo vamos aquí? ¿Todo bien? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo? Sí, va a preguntar que sí. Me surgió la pregunta. Cuando yo digo, quiero que tengo novio, ¿cómo lo digo? Boyfriend. Ajá. Pero, ¿la oración? Ah, sería, cuando él le pregunte, are you married or single? Usted dice, I'm single, but I have a boyfriend. Soy soltera, pero tengo novio. Ah, ok. But I have a boyfriend. Ajá. Entonces, ahí ya la conversación puede continuar porque le pueden preguntar de él, ¿verdad? Is your boyfriend a lawyer? Where is he from? What his name? And how old is he? ¿Verdad? Ahí sí retoman la conversación acerca de él. Ok, ok, perfect. See you in a minute. Les veo en un momentito. Gracias. Excelente. Cheers all. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Excelente. Yeah. It's okay. Bye. Ah, estoy casada. No. Almost finishing. Casi terminando. Yes? Sí. Sí, sí. Excelente. See you in a minute. No. 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 Hola Javier, tuvo dificultades para conectarse? Sí, muchas dificultades. Vaya, no se preocupe, mire, le comento, en los 5 minutos anteriores fuimos a una práctica en grupos pequeños sobre la conversación que está en la pantalla. Ahorita solo me voy a asegurar que siempre estemos compartiendo para que la pueda ver. Ok, ahí están. There are 9 questions. Eran 9 preguntas. So people ask each other. Las personas estuvieron preguntando entre ellas. And now we are going to have the plenary. Ahora vamos a tener la plenaria. So I would like to ask at least 2 or 3 groups to please present their work to the plenary and your mic is open in order that you can start. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿A qué equipo? Vamos a ver si no vamos a empezar con el dedito usador. Ok, ahí está Samuel. Adelante, Samuel. Who was your team, Samuel? ¿Quién era su equipo, Samuel? Hello. Hello. Hola, hola. Perdí a Samuel un ratito. No sé si hay alguien más del equipo de Samuel. Yes, teacher. Ok. Ahí estamos. Perfecto. Perfect. You can start, Samuel. Le voy a preguntar a la pregunta. ¿Qué es tu nombre? I am Fatima Trejo. ¿Estás maravillada o single? I am single. ¿Estás salvadoriana? Sí. Sí, soy salvadoriana. Ok. ¿Cómo old are you? Sorry, teacher. Teacher, maybe, maybe, tal vez usted nos puede decir cómo es, se pronuncia esta, cuál es la pronunciación exacta de esta pregunta, por favor. La pronunciación está bien, solo la entonación les iba a corregir. How old are you? Porque es pregunta. How old are you? Ah, ok. How old are you? I am 18, 18 years old. Are you, are you a lawyer? No, I am a student. Is your boyfriend a teacher? No, she is a student. He, he, he is. He is a student. Ok. Where is she from? He is Salvadorian. Ok. What's her name? He is su de él, ¿acuerdo? Oh, yes. I am sorry. What's his name? His name is Rogelio. How old is he? He is 20, ¿era verdad? Sí, 21. Ok. Years old. O 20, ¿verdad? Está ahí. Years old. Ajá. Ok. Perfect. Thank you. Chicos, por el tiempo, no le voy a hacer la reversa de que usted le pregunte a él, para darle chance a otro grupo más, ¿sí? But thank you very much. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. Ok. Next team. Siguiente equipo. Vamos a ver. Let's see, let's see, let's see. Veamos. Ahí estamos. No veo manitas, así que vamos a empezar a señalar con el dedito. Vamos a ver Ricardo en team. El equipo de Ricardo. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hi, teacher. Yes. Hi. Ok. Ok. Could you please? ¿Podrían, por favor, hacer un demo? Sí. Yo empiezo. Ok. Ok. Le voy a preguntar a... What's your name? Ok. Ricardo Sparner, la compañera o compañero de Ricardo. Hi, Ricardo. My name is Kate. Ok. Oh. Are you married or single? I am single. Are you Australian? No. I am El Salvador. From El Salvador. From El Salvador. From El Salvador. Ok. How old are you? I am 30. Oh, you're sorry. Are you... Next question. Continue. Are you a lawyer? No. I am a manager. Ok. Ok. Is your wife a teacher? Your husband. Ah. Your husband. Teacher. Teacher. Sorry, sorry. Y en ese caso que soy soltera... Ah, entonces no aplicaba. En ese caso ya no aplicaban. Hasta ahí nos quedábamos. Sí. Ok. Perfect. Thank you. Thank you very much. Excelente. Bueno, chicos, miren. Realmente la clase estaba un poco más larga. Mañana es viernes, ¿verdad? Ok. Mañana les va a llegar este material. Lo que necesito es que en este ejercicio que estamos viendo ahorita en la pantalla, ustedes puedan practicar las formas del verb to be. Aquí si ustedes se fijan ya va revuelto. Van oraciones afirmativas, van preguntas, van oraciones negativas, ¿verdad? Como la número 5, por ejemplo, que es una pregunta al inicio, pero luego es una negación de respuesta corta. Entonces aquí ya va aplicado todo lo que estuvimos viendo de las estructuras. Entonces les pido que after you finish the platform, después de que finalicen los ejercicios de la plataforma, puedan tratar de completar estos ejercicios que les van a dar como también un poquito más de, ¿qué? Estructura, ¿verdad? Eso, que ustedes puedan dominar el written form, la forma escrita. Later you will have this other slide, después van a tener esta otra, donde dice write the words below in the correct order. Aquí la oración está en desorden y su trabajo es ponerla en orden, como está en el exercise number one. Este es el ejemplo, ¿verdad? Y recuerde, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una pregunta, el verb to be se coloca al inicio y siempre lleva una question mark. Entonces esas son las dos, digamos, tareas que quedan después de completar la plataforma. Y de nuevo, aquí les he puesto, ¿verdad? ¿Cómo es la conjugación del verb to be? ¿Verdad? Affirmative sentences, negative sentences, aquí están en la forma completa. Questions, preguntas, short answers, oraciones cortas, perdón, respuestas cortas afirmativas, short negative answers, respuestas negativas cortas. Entonces, por el tiempo, creo que no vamos a lograr, pero al menos quiero dejar iniciado el siguiente tema. Lo vamos a completar el día lunes, porque sí quiero detenerme un poco en los números. Entonces, ¿qué tarea les dejo? Que por favor vean en la plataforma el video de los números. Ahí tenemos un video, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una repetición chiquita, ¿verdad? Pero luego hay otra clase en donde vamos a estudiar prácticamente todos los números hasta el 100. Por ahora, solo quiero aclarar ciertas dudas que hay en relación al tema. Por ejemplo, ustedes van a oír que cuando se dice el número de teléfono se puede decir zero o se puede decir O, ¿verdad? O, entonces aquí quiero que pongamos atención porque este O... Ok. Lo vamos a bajar. Ahí está. Eh... Déjenme activar mi barrita mágica, no me dejes activarla. Bueno, en todo lo que la activamos. Entonces, ahí está. Aquí hay un O, ¿verdad? Dice after a decimal point. Después de un punto decimal, yo puedo decir 9.02, que sería 9.02 en español, pero yo después de un punto decimal puedo decir 9.02, o puedo decir 9.02, ¿verdad? O en a bus o room number, en el número de un bus o de un salón. Puedo decir room 101, ¿vea? Room 101. O puedo decir room 101, y estoy diciendo lo mismo. Bus 602, o puedo decir bus 602, y es lo mismo. De igual manera, in phone numbers, en número de teléfono. Puedo decir 9.1.3.0.4.7.2. O también podría haber dicho 9.1.3.0.4.7.2, ¿verdad? O in years, en años. Yo puedo decir 19.06, ¿verdad? Porque los años se parten, se leen en dos, como 19.06, ¿verdad? 19.06, o puedo decir 19.06, y está bien. Luego, también puedo decir note. Note, before a decimal point. Note.06, ¿vea? Note.06. En primer cero se vuelve note. ¿A dónde utilizo zero? En temperatura. Ten degrees below zero. ¿Verdad? In US English for the number zero, zero. Right? Vamos a ver. Vamos a cerrar la barrita y vamos a movernos un poco para arriba para mostrarles la siguiente parte, que sería Neil. También en fútbol ustedes van a escuchar que dice, Chelsea A2, Manchester United, Neil. Right? Neil. Es como cuando en fútbol alguien, un equipo hizo cero, ¿verdad? O sea, le ganaron con cero. Zero, por ejemplo, también es equivalente a la palabra love en el tenis. Twenty-zero. Cuando alguien pierde con cero, se dice twenty, ¿verdad? Una persona ganó con veinte y la otra twenty-love. O sea, veinte a cero, ¿verdad? Ese fue el score. So, we will continue on Monday. Vamos a continuar el lunes, ¿verdad? Trabajando esta parte de los números. Solo les voy a pedir que también, como tarea, se puedan aprender su número de teléfono. Hola, hola. Hola, Tia. Sí, adelante. Soy Jessica. Adelante, Jessica. Y dice que yo tengo un problema. Es que yo estoy viendo las clases por medio de un celular. Entonces, a mí no me producen lo que son los videos en la plataforma. Ah, ok. Vamos a hacer algo. Si me ayuda mandándome en un chat del WhatsApp su nombre, correo y número de teléfono para hacerle el reporte a Jonathan y que la contacte. Porque habría que ver qué complementos de la app usted no tiene que no le permite verlo. ¿Verdad? Sí, porque la verdad es que ninguno. Vaya, entonces no se preocupe. Escríbame, como le digo, nombre, correo, número de teléfono para yo poder reportarle el caso a mi colega y que él se contacte con usted para ver cuál es la situación de su aparato o qué complementos le harían falta para poderlo ver. Ok, sí, perfecto. Ok, excelente. Entonces, chicos, necesito que repasen los números y que para el día lunes ustedes se puedan su número de celular en inglés. Si usted no quiere dar ese número, pues invente ese uno, ¿verdad? Y con eso vamos a trabajar el próximo lunes. Ok, ¿tienes preguntas? ¿Tenemos preguntas? Ok, mis viernes. So, thank you very much for coming. I hope to see you next Monday. And I will send you, el día de mañana le voy a enviar al WhatsApp un enlace para que puedan acceder al Google Drive, a mi Google Drive, a la carpeta de los materiales adicionales que hemos visto esta semana. Por favor, recuerda que completar la plataforma, toda la sección 1 es la prioridad y posteriormente usted puede seguir repasando con estos materiales. Ok, mi querida, muchas gracias. Por favor, estén seguros y espero verles el próximo lunes. Bye, profesor. Bye, profesor.